muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatíc si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a hacer es una pequeña configuración rápida y sencilla de cómo empezar con el paquete tracer a hacer una red listo entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a seleccionar un computador entonces vamos a venir acá donde les estoy mostrando vamos a darle clic y luego de eso vamos a arrastrar un computador lo vamos a llevar hasta la parte de arriba perfecto ya tenemos un computador vamos a poner otro simplemente presión control y ahí ya tengo dos computadores quiero jalar un tercero lo jalo de abajo listo luego de eso ya tengo los computadores ahora necesito los switches pues me voy a dirigir a la parte de equipos activos acá voy a darle clic y nos vamos a dar cuenta que él me muestra acá router y switch vamos a seleccionar ambos vamos a coger un switch porque porque el switch si yo lo miro él tiene bastantes puertos entonces vamos a darnos cuenta que los computadores se van a conectar normalmente acá y los routers los vamos a conectar acá entonces la forma común y típica de conectar esta topología que pasa realmente el switch lo que hace es que me permite unir varios dispositivos o conectarlos a la misma red entonces vamos a ir a conectar en el trueno y vamos a buscar el cable directo entonces vamos a hacerlo así cable directo y le vamos a decir listo de fase ethernet 0 a fase ethernet 01 si yo hoy miro la parte física rápidamente que es lo que yo estoy diciendo mire conecte el primer puerto sí y ese puerto que conecte ahí va hasta el computador el otro computador lo vamos a conectar del siguiente puerto fase ethernet ya no va a ser del 01 sino va a ser del 02 y el siguiente del 03 ya vamos a la parte lo a la parte física y vamos a ver qué pasa también que ya tengo los tres puertos lo siguiente que voy a hacer es conectar el router entonces el router no lo vamos a conectar en estos puertos fácil no el puerto llega en el puerto llega que significa que que va acá en la parte derecha miren este cable empieza acá y termina casa conectando el router con el switch recordemos que el router es el que nos va a permitir acceder a otras redes como tal no lo hemos configurado porque se necesita conectar en estos puertos los computadores y en estos puertos el router porque básicamente este puerto que está a la derecha es 10 veces más rápido entonces todo el tráfico que venga del computador 4 más el tráfico que venga el computador central más el tráfico que venga el computador inferior todos esos tráficos que van a pasar tienen necesariamente que pasar por este camino y si este camino llega a ser igual de grueso o de ancho o tiene la misma tasa de transferencia pues realmente no va a poder pasar toda la información entonces normalmente este puerto que está acá es 10 veces más rápido que es un giga ethernet listo perfecto no hemos configurado direcciones entonces vamos a decir la dirección es una dirección típica clase 192 168.0.1 es la dirección que va a tener el router pues miren que esta dirección es la salida como tal de esa red voy a pasarla para aquí abajo listo y es la dirección que le vamos a configurar a él para la salida internet entonces ahora recto yo voy a ir y voy a decirle bueno la ip que le voy a meter a al computador es 192 168 0 10 copio la primera parte si también en que si yo le doy clic él me pone automáticamente esa máscara y luego vamos a decirle a él que la puerta es la dirección que tiene quien pues la que tiene el router todos van a intentar salir de la red por la dirección del router miremos que ésta coincide con ésta es fue la que yo le puse porque es la que tiene el router para salir a internet listo cerramos configuramos rápidamente el otro computador la idea es que no se pueden repetir las direcciones con la anterior a la anterior le ha puesto 10 hasta le voy a poner 12 para evitar que se repitan en la ip la puerta debe ser la misma porque igual si este computador va a salir necesariamente tiene que ir hasta el router para salir a otra red lo que vamos a hacer es el último computador y lo voy a configurar en la 14 para evitar repetir las direcciones anteriores y la puerta de enlace sigue siendo la misma qué más vamos a hacer vamos a configurar el enlace entonces estos equipos pues packet tracer tiene una opción de configuración en la cual yo puedo seleccionar el puerto y configurarlo más fácil desde acá si más avanzado ya podremos utilizarla como un solo de comandos entonces acá podemos decirles pongamos en el bol luego configure terminal y hay unos comandos específicos para pero por el caso lo vamos a hacer nosotros desde la consola del packet tracer entonces vamos a mirar cuál es el puerto que tengo conectado y podemos ver que el puerto realmente me dice que es el giga 00 listo está conectado en el router al giga 00 voy a decirle a bueno vamos a entrar a las interfaces y en las interfaces voy a entrar al giga 00 y en el giga 00 le voy a decir que prenda la interfaz vamos a ver que cuando yo le dé on que va a pasar acá estos puertos se van a elevar que se van a elevar el triángulo está mirando hacia abajo miremos este triángulo rojo está mirando hacia abajo donde yo le ponga en un se pone uno en verde ya mirando hacia arriba y el otro se pone en naranja esperando un tiempo de un protocolo que se llama spanning tree ahorita pues no nos interesa realmente qué es eso vamos a meterle la dirección ip del router que dijimos que es 192 16801 entonces vamos a decirle acá 192 168.0.1 y vamos a ingresar la máscara de sub recta en ese caso ya podemos cerrar estamos esperando miren que el protocolo ya terminó y se alzó el puerto yo quiero comprobar el de ustedes normalmente va a estar acá simplemente le dan clic en la flecha y sacan este comprobador podemos decirlo y vamos a mandar un ping entonces para mandar el ping simplemente es darle clic acá en esta herramienta vamos a darle clic vamos a mandar un paquete entre computador y computador miren que él me dice que bien si les aparece file le dan doble clic en el botoncito rojo para que reenvíe el paquete como darle el computador 2 al router y ya vemos que también está dando conexión entonces en este momento ya sabemos que tenemos esa red plan que es inicial en un primer momento pero es como para que ustedes aprendan a manejar este programa si quieren aprender más sobre paquet tracer yo tengo una lista de reproducción me pueden pueden buscar mi canal en youtube se llama a bogotá educatica bien y la lista se llama aprende a manejar paquet tracer en español y espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones